¡Muy buenas a todos! ¿Qué pasa people? Soy Nexus HD y estamos en un vídeo más de GTA V Online. Hago este audio simplemente para explicar de qué trata el juego, ya que cuando lo estuve explicando en ese momento no se entendió muy bien y quería aclararoslo bien para que lo entendieseis todos a la perfección, ¿vale? Hay dos equipos, el equipo de color rojo y el equipo de color azul, que tienen que meter estos minicoches rosas en sus propias porterías, ¿vale? Contra más coches consigamos meter en nuestras propias porterías, más puntos acumularemos. Pero ojo, habrá un portero del otro equipo que esté en nuestra portería. Por ejemplo, si yo soy el equipo rojo, habrá un portero del equipo azul en nuestra portería para evitar que esos coches entren y viceversa. Es un juego bastante simple, lo único que tenemos que hacer es simplemente eso, coger estos coches y llevarlos a nuestra portería para así ganar puntos. Y bueno chicos, nada más que deciros, espero que os guste el minijuego y hasta ahora. Una duda. ¿Qué? En todo partido de fútbol hay un árbitro, ¿no? Sí, tú, empanado. Venga, vamos a ver. Tengo una duda también, ¿cómo me quito el chéleco hoy? Espera aquí que te lo quito de un hostiazo. Surte. ¿Has visto eso? ¿Eh? ¿Habéis visto eso? Tío, ha sido muy heavy, tío. O sea... Bueno, va, vamos a hacer dos equipos, ¿vale? Eh, entonces... Es que me dijo Corvus que era peligroso y yo vine preparado. Eso, con casco y sin camiseta, muy bien. Corvus, vas conmigo. Bien. Yo voy a elegir a Attacker por los cuernos, tío. Vale, elijo a Maki Man. Elijo al Churche que tiene un pase al hueco brutal, tío. Venga, voy a elegir al del DNI, en la cabeza. El DNI. Yo elijo a Paty para que os distraigáis un rato mientras jugáis. Ah, claro. Tech de dónde es, ¿te? Yo, de Venezuela. Tech de Venezuela. ¿Eh? O sea, ¿sois los dos de Venezuela? Eh, igual que yo. ¿Sos los dos de Venezuela, tío? Pues a pegarse, a ver quién puede más. Venga. No, 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 mejor no, mejor no. Mira el otro ya pejorado. Mira. Está preparado ya el otro, tío. Vamos a solucionarlo con paz, ¿vale? Venga. Eh, difficulty, vas conmigo. Vale, perfecto. Y el Tech va con el otro, equipo. Va. Vale. Vale. Estamos todos listos. Venga, todos a los camiones. Corvus, tú eres el portero. Voy. 3, 2, 1, empezamos. ¡Vamos chulos, vamos! más 10 años amor de camiones amor de camiones ayúdame aquí 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 vamos vamos estoy metido 3 de golpe no no metelo ay ay que buena que buena que buena venga vamos ahí buena corbus cúbrelo vale recuento ellos han metido 4 ellos también son dos puntos eh falta el portero falta el portero venga chicos venga venga los tenéis todos allí ya para mí directito gracias mala gracias hoy te lo roba con disciplina con disciplina no 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 a ver imbécil es grave oye que nos están robando los coches tío eso es una trampa vamos vamos a hacer los empates porque antes hemos quedado empate y encima se me ha quedado la conexión pero lo has puesto niebla corbus no es súper épico ahora con niebla y todo 3 2 3 2 3 2 1 ya vamos vamos compa y yo que pueda e que ha pasao tío se me han enganchao tío se me han enganchao eeey manos manos por iiii nex ois marca el primer gooooy vamos venime una metadina es una metadina el bala dentro para la escuadra el no 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 está en línea está en línea DIOS que buena es ¡Adiós! ¡Dios, qué buena, tío! Atención, porque una pelota... parece que ha cobrado vida una pelota... Parece que ha cobrado vida una pelota... ¡No, no, no, no! ¿Qué dices? ¡Ha cobrado vida una pelota, chicos! ¡Madre mía! ¡Increíble! ¡Ha cobrado vida! Y casualmente va para su portería, ¿eh? ¡Y casualmente va para nuestra portería! ¡No, no, no! Ven aquí, Corvus, un momento Lo había encontrado, venid, venid Corvus, he encontrado un pariente tuyo ¡Hostia, qué gacho vaca! Un pariente, ponte al lado que te voy a hacer una foto Te hago una foto para Facebook ¡Hala, ya está! ¡Venga, vámonos! Este mapa, por cierto, está creado por la amabilidad de Corvus Ha hecho incluso un palco VIP aquí para los que quieran sentarse Es este de aquí A ver, yo... El primero... Este es el palco VIP que ha hecho Corvus, ¿vale? ¿Qué os parece? Vamos a hacer un partido exactamente normal, un partido normal de fútbol, ¿vale? Pero con camiones y tenemos que meter el coche en la portería contraria, evidentemente, ¿vale? 3, 2, 1... ¡Adelante, chicos! ¡Vamoooos! ¡Dios, Dios! La tengo, la tengo yo ¡Vamos, vamos! ¡Buen pase, buen pase, buen pase! ¡Madre mía, voy por la escuadra! ¡Voy por el lado, por el lado! La estamos llevando para tu campo ¡Venga, chicos, se quita así! ¡Empujar, empujar, empujar! ¡Venga, venga, venga, chicos! ¡Avantar! ¡Oh! ¡Lexos la coge por la banda! ¡Lexos la coge por la banda! ¡Madre mía, la lleva! ¡Para, no, para, no! ¡Uuuh! ¡Latine, latine! ¡Latine, latine! ¡Latine, el equipo! ¡Vamoooos! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Chuta DNI, chuta! ¡Dad la fuerza que la metemos, chicos! ¡Dad la fuerza que la metemos, chicos! ¡Para al lado, no! ¡Para al lado, no! ¡Para al lado, no! ¡Dios, dios, dios, dios! ¿Eh? ¿Qué cojones? ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dios! ¡Os cubro, chicos, venga! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Gíralo, gíralo, gíralo! ¡No puedo, no puedo, no puedo! ¡Explota, explota, explota, chicos! ¡Apartaos todos, chicos! ¡Apartaos todos, chicos! ¡Corre, corre! ¡Qué mentiroso! ¡Sí, va, va! ¡El portero donde va, tío! ¡Penalti! ¡Qué coño, es verdad, penalti, tío! ¡A ver, voy a chutar, eh! ¡Dos, uno! ¡Chuto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Dios! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Dios! Desde medio campos, Marco, eh! Desde medio campos voy a marcar, mira. ¡Pum! ¡Mira, mira! ¡Va con efecto, con efecto, con efecto! ¡Sí, hombre! ¡No! El Oliver y Benji, ¿saben? ¡No, no! ¡Eso no! ¡A ver, que chuta! ¡Ha chutado! ¡Ha chutado! ¡Se meterá gol en propia! ¡Se meterá gol en propia! ¡Atención! ¡Ha sido gol en propia! ¡Ha sido gol en propia! ¡Ha sido gol en propia! ¡Meta! ¡Menudo, menudo tipo! ¡Está comprado, tío! ¡Qué equipo más malo que se mete en propia, tío! ¡Atención, porque parece que un balón ha salido al campo! ¡Un balón sin querer! ¡Un balón ha salido de la canasta de los balones! ¡Parece que va a marcar en la portería contraria! ¡Y! 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 ¡Mierda! ¡Paradón, paradón! ¡Madre mía! ¡Ha sido absolutamente muerto para marcar! ¡Gol, gol, gol, gol! ¿Y voló de él? ¡¿Qué hace mi personaje?! ¡A ver, chicos! ¡Va, mira aquí! ¡Vamos a hacer despedida! ¡Todos aquí arriba del coche! ¡¿Qué haces?! ¡Madre mía, tío! ¡¿Qué haces?! ¿Qué hace mi personaje, tío? ¡Espécil, macho! La pelota, tío, te ha mareado, tío ¡No, mira, mira! Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de Diego Espero que os haya gustado, como siempre Y si os ha gustado, like favoritos Y suscribíos si no lo estáis ¡HASTA MAÑANA! ¡Gol, gol! ¡HASTA MAÑANA! 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 Gracias por ver el video.